bueno y más bueno estamos jugando con aviones no se va a pasar acá pero no se controla un avión así que bueno como pueden estar viendo se nota que no se controla un avión así que nada hay que tratar de ganar esto la verdad bueno estamos acá en guerra de bandas porque también de no quiero jugar una carrera vamos a poner una guerra de bandas ok así nada y ahora tarde ganar esto como siempre a tratar de ganar esto a tratar aunque tengo que matar con tomada o 9 minutos es un poco pero no montaste y otro rojo para matarlo tú voy a no la un amigo el lag ahí está ahí está volvamos volvamos la vuelta volvamos a la habilidad ok ehhh donde está ahí está ahí está lo matamos? ok dónde están? dónde están? dónde están? dónde están? dónde están? dónde están? en qué muertos? Allí está todoeeeeb no vamos a matar ahí tenemos la fuerza ok vamos ahora ahí tenemos ok no nosotras vamos 10 estamos están por allá, allá 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 no estoy en California matamos a estos dos pibes así en la caracada en la cara también en la cara también está bien está bien está bien y mañana no me gusta para nada esto 12 12 íbamos perdiendo 3 a 3 a ver qué concepto dejamos esto dejamos esto con esto por acá dejamos esto por acá hoy mató a este pibes se hace como que no estoy así como que aunque lo matamos por tu forma que no sé cómo no mate a ver allá allá hay lo van de mí 22 a 15 pero como ganando de verdad si eso es muy difícil jugando pero si alguna vez me confundo es que de verdad no distingo bien como hace mucho el juego no veo bien las cosas las vainas estas no me metes a mí torreta soy yo no sabe que lo mataron a ver pero qué hace ah vos dale pelotudo pase por allá a ver uff 33 vamos 33 7 minutos 7 minutos 7 minutos 7 minutos lo ganamos lo ganamos ok este chabón lo puedo matar no se robó el auto ok este es de la van lo puedo matar que hace no me va a atorpellar bueno si ahora si ok lo mató me mató que puede ser a ver a ver está re lejos está re lejos ahí está lejos está lejos no puede ser pero dejamos necesito necesito ir acá no está no 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 ya me estaba moriendo vamos evento completado fuá gg gg para todos así que vamos a la próxima espero que haya gustado y acá a ver vamos a hacer otra misión en otro video hasta la próxima bye